Los motores rumbo al proceso electoral del 2012 empiezan a calentar y en ese contexto el secretario general de la CTM en la entidad Isidro Santamaría Casanova informó que buscará el consenso de la agrupación para participar en la próxima contienda en busca de una diputación. Definitivamente me estoy preparando para llegar con toda la fuerza de la CTM y buscar los consensos necesarios para ser un representante del sector obrero ante el Congreso de la Unión. El líder sindical manifestó que hay una embestida patronal en contra de los trabajadores, pues de entrada pretenden desconocer su derecho a asociarse en sindicatos, además de abolir su derecho a huelga. Hoy por hoy buscar el pago por horas, que definitivamente no está prohibido por la ley, la ley maneja como un máximo ocho horas. Tú puedes ofrecerle un trabajo por menos horas a cualquier obrero, lo que debes hacer es cumplir con los mínimos y máximos de ley, darle un salario mínimo, aunque no le obligues a trabajar el máximo de horas. Lo que ellos quieren hacer es darle un mínimo de horas con un mínimo de salario. Afirmó que si la CTM no logra ese espacio, sería bueno que otros sindicatos sí llegaran a una curul y con ello representar al trabajador. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivision, Patricia Vázquez.